Ya viste los vestidos idénticos, que ridículo social Con el ombligo de fuera, es que les va a dar un catarro estomacal ¡Ah! ¡Ay el escote! ¡Ay me quiero volver a morir! Yo que traté de entrenarla para que se pescara un hombre rico Pero como toda una señora, una mujer decente, linda Con razón Leonora siempre escondió ese vestido, sabía que no te iba a gustar Es que de veras, parecen cirqueras, bueno, digo cirqueras, ¿verdad? Por no decir una... por no decir, ¿verdad?